Zumba Zumba es una forma de hacer ejercicio bailando y en la actualidad está en 185 países. Lo particular es que en la convención que hubo este año en la ciudad de Orlando, Florida ellos anualmente hacen reconocimiento a las personas que se destacan en sus labores como instructor Zumba. Entonces este año gracias a Dios tuve la bendición de ganar el premio por ser el único policía instructor Zumba en el mundo, por el trabajo social que se desarrolla con Zumba. En realidad yo también haciendo Zumba por error, o sea hacer que a los niños les presten atención a uno es muy difícil. Entonces hubo una clase en la que aún hoy en día no sé por qué había una grabadora y yo coloco una canción y pues empecé a bailar y cuando me di cuenta todo el salón estaba bailando. Entonces decidí empezar todas las clases con un baile. Hay sitios en donde no hay sonido, no hay tarimas, entonces toca uno improvisar mucho. Hablo concretamente por ejemplo de la experiencia en el Amazonas con los indígenas de esta región. Tocó con tambores, muchas palmas, pero lo importante es interactuar con las personas y hacerle ver a la comunidad. Primera instancia que la Policía Nacional está cambiando para servir a la gente. Y en segundo que por intermedio de la Zumba se pueden combatir muchas problemáticas escolares. Nosotros visitamos todos los colegios, es una actividad completamente gratuita. Pues el proyecto de él es Zumba para la convivencia, entonces pues él programa las actividades que él va a realizar con los coordinadores de aquí de la sede de primaria. Y pues en medio de la actividad lúdica lo que él hace es digamos que integrar toda la parte de convivencia, de ciudadanía y hoy por ejemplo lo de la parte de la tolerancia, digamos que se vincula mucho con lo que uno trabaja en el aula. Además los estudiantes les fascina, son encantados, ayer les mandamos la nota y felices, felices. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.